No A ver Pero nosotros antes hemos dado la propiedad de Lo de la A y J Eso es de lo que vamos a ver ¿Eso es para ello o para mí? Para todo el mundo Vamos a ver, esa es una matriz, ¿vale? Esto tiene 3 filas y 3 columnas Sí, por las propiedades Las habrá dado, pero explicarla no Vamos a ver ¿Qué ha pedido? ¿La junto al menor o qué? ¿Qué es lo más bueno? ¿El menor? Menor ¿Qué es lo más bueno? ¿Qué es lo más bueno? ¿Qué es lo más bueno? Una fila y una columna ¿Cómo me hubiera quedado? Por la que tú quieras, ¿no? ¿Cómo? Y por ejemplo el menor Que se representa según este libro Como alfa 1,1 Sería tachar Sería tachar la primera fila y la primera columna ¿Qué queda? Primera fila y primera columna No es 11, son las posiciones 1,1 1,2 Si tachar la primera fila y la segunda columna Me queda Menos 1,2 1,0 Si tachar la primera fila y la primera columna Me queda Digo, la primera fila y la tercera columna Menos 1,0 1,3 2,1 Sería Segunda fila y la primera columna Me queda 2,3 3,0 2,2 Sería 1,3 1,0 2,3 Sería 1,2 1,3 3,1 Sería 2,3 0,2 1,3 Menos 1,2 1,2 Menos 1,0 Menos 1,0 Pues con esto y un bizcocho Ya hemos dado a la junta Porque la junta es Menos 1 elevado a 1 y más j Por el menor Como digo yo Que es más bonito Cambia de signo Si la suma de los exponentes O sea de los De la fila y columna Es impar Yo no me como mucho la cabeza Ahora la aplicación lo vaya a flipar Pues está en todas las propiedades Además Y más cosas Y más cosas Es que Muy mucho Ya me están dando patadas En el culo Es que Yo no entiendo Por qué no se organizan mejor La verdad Había un día Que no ha hecho nada ¿Y usted de qué? Yo no me hago En matemáticas no me quejo Pero por ejemplo En la historia Acabamos de empezar Un tema del siglo XX Uno Y quedan Un tema del siglo XX Y no queda nada Y quedan por dar Cinco temas de geografía Y no se han hecho nada Es que no lo meten ahí Como si Que pone la fila Más columnas Filas y columnas en pan Este año no he tenido ninguna queja Iván Cada día un temita De escándalo Otro día ejercicio Cada día un tema ¿De qué? De las cosas mías Ah, pero es diferente La universidad Pero yo que sé Es diferente Todo perfecto Estaba todo Desde el primer día Estaba todo hecho Cada día una cosita Explicaban Hacíamos ejercicio Todo escándalo Pero como ustedes El problema es Que no os enteráis Todos a la vez Nosotros más o menos Somos todos mayores Nos vamos enterando Casi todos de todo Pero ustedes Que lleváis Uno tienen más nivel Otro tienen menos nivel Llevarlo a todos Muy complicado Entonces como tienes que ir Y para atrás Para que se entere todo el mundo Por final Que fiche a más profesores Pues no hay Dinero para eso Bueno ¿Para qué sirve esto? Esto sirve para algo ¿Para qué sirve o no? Esto no sirve o no? A ver Es que no me veo en mi vida En mi día a día Haciendo esto Ya no Aparte esto Lo hacen los ordenadores Todo lo hacen los ordenadores Entonces ¿Para qué vas a vivir? Te mata y ya está Nombre Esto sirve Para hacer un determinante Por una fila En una columna Lo vais a flipar Y dale Otra vez ¿Para qué sirve? ¿Para qué sirve Una peli Marvel? Tampoco sirve para nada Pero si no hubieran desarrollado esto No habría pelis Marvel Pues esto Alguien te tiene que dar El placer ese Pues esto te lo da Para que tú no tienes que saberlo Vamos a ver Voy a hacer esta misma ¿No? Ya que estoy Voy a borrar esto Vamos a ver Desarrollar Desarrollar Un determinante Por una fila o columna El concepto es muy simple En cuanto lo veáis Lo vais a flipar Pero claro Voy a desarrollar Este determinante Por la primera fila Está supao ¿Para qué? Hay que ir por partes ¿Y eso cómo se llama? Desarrollar un determinante Por una fila o columna Por las puntas, ¿no? Sí ¿Vas a usar el arriba entonces? ¿Patrick? Ah, sí, sí A ver cómo os quedáis ¿Qué es esto? Eso es Ahora coges la fila Y yo lo hago por partes Yo hago Pongo menos uno Más Menos uno Más Menos uno ¿Por qué menos? ¿Por qué menos uno? No pongo menos uno Siempre ¿Qué es la alfa? El menor El menor Siempre no No pongo menos uno Espérate ¿Ha cogido el número justo Uno Tendré otro más Ahora Pongo menos uno Y elevo ¿Qué es? Espérate Espérate ¿De dónde salen esos unos? Espérate Menos uno Quiero desarrollar por esta fila Este número ¿Qué posición ocupa? La posición uno Uno ¿No? Esta es la posición Uno Dos Y esta es la posición Uno Tendré Luego pongo los números Que hay aquí Y luego pongo el menos Bueno No No Sí, sí Otra manera de verlo Siempre Siempre Se pone Menos uno Es que Ellos lo hacen de otra manera Para simplificar Lo que hacen es coger El signo va así Sin explicar por qué Más Menos Más Menos Más Menos Más Menos Más Menos Entonces este sería Para que os compliquéis menos Yo no estoy de acuerdo En simplificar Tanto Porque ellos lo han hecho de otra manera Y a ti no sé cómo te lo van a explicar El caso es que el signo Depende de Empiezas más Más menos más Y va rellenando Ahora Ahora Entonces aquí habré que poner Más uno Porque esto es positivo Menos uno Porque esto es negativo Y más uno Porque esto es positivo ¿Qué pone? Más menos No me gusta Que la fórmula es esta No eso Que se ha inventado Claro Y ahora El menor ¿Qué era? Está sano Tazo Porque aquí estoy cogiendo el uno Pues tazo esto Me queda 0,2 3,0 Si aquí pongo el dos Pues tengo que tachar esto Y me queda 1,2 1,0 Y si cojo el tres Tengo que tachar esto Y me queda 1,0 1,3 Si cojo el uno Tazo esto Y esto Y me queda 0,2 3,0 Si tazo el dos Tazo esto y esto Y me queda 1,2 1,0 Si tazo el tres Tazo esto y esto Y me queda 1,0 1,3 ¿Cómo? Porque lo estoy desarrollando Por esta fila Y ahora opero Esto sería 1 por 0 por 0,0 3 por 2,6 Menos 6 Lo que hace este determinante De 2 por 2 ¿Y el menos 1 se lo da? ¿Qué menos 1? Puesto menos 2 Menos 2 por Menos 1 por 2, menos 2 1 por 0,0 Menos 1 por 2, menos 2 Más 3 por 1 por 3 3 menos 0,3 Y queda Menos 6 Más 4 Más 9 7 No, esto es 0 por 0 Menos 3 por 2 Menos 6 A ver si está bien A ver si está bien 4 Y 9 13 13 Menos 6 7 Está bien Pero es que El Felipe De todo esto No es Felipe Felipe Es otro Que no tiene formación Para ser rey Y está ahí de rey Bueno Habla Sí Igual que yo Solo que yo lo que digo es verdad Y lo que dice él Bueno Se puede discutir Hostia que se ha pelado a la reina Hostia que se ha suicidado a uno porque la han echado de la casa Eso no Eso no vamos a decirlo Vamos a decir que se ha pelado a la reina ¿Quién se ha suicidado? Pues Alguna persona porque la han desahuciado No, pero Suele pasar todos los días en España Yo si fuera rey O reina de un país Que pasara eso Estaría preocupado Yo no iría a dar premios por ahí Pero claro Eso soy yo Yo no soy rey ¿Por qué lo hago? Decidme una columna Pero es que es lo que no entiendo ¿Qué puede elegir la que tú quieras? Tú eliges la que a ti te salga de ahí Venga Ahora lo voy a hacer por esta columna ¿Qué? ¿Cuántas veces lo tienes que hacer? No, una Es por aprender Es por aprender Te vas a dar lo mismo Si yo lo quiero hacer por esta Lo que ha dicho esta Pone los signos Del tirón Yo lo voy a poner Pero porque yo si En hierro hago las cosas bien Como los matemáticos ¿Veis de donde salen los signos? Los signos salen de aquí Menos, más, menos ¿El qué? He puesto los signos Menos, más, menos Luego los números 2, 0, 3 Y luego pongo los menores Esta mañana He tragado la inversa y ya está Y ahora Si taso esto y esto Queda 1, 2, 1, 0 Es que yo solo que le quería explicar La multiplicación ¿Qué te ha pasado? Nah Pero tú eres lista ¿A ver? Y si taso esto y esto 1, 3, 1, 0 Y si taso esto y esto 1, 3, 1, 2 Esto sería Menos, 2, por menos, 2 Esto da 0 Y esto da Menos, 3, por menos, 1 4, 3, 7 4, 3, 7 Sí Gracias, 4, 3 Gracias.